¿Qué es la semana número 29? Entre el grupo de menores de 15 años tenemos los de 5 a 9 años, que es donde más se está concentrando el mayor número de los casos. Una noticia muy buena es que estamos en estos momentos ya certificando los casos que han sido confirmados por laboratorio porque tienen que pasar a la certificación por un grupo de especialistas. En el caso de los niños tiene que estar un pediatra, el internista, tiene que estar el epidemiólogo de la región y epidemiólogo de nivel central. Pero cada caso no es tan fácil porque hay que revisar expediente, hay que revisar toda la investigación de campo que se ha realizado. Luego que sea coherente el tratamiento, ver si es coherente también los exámenes que se le han realizado. Y luego proceder a decir si se trataba realmente de dengue o no. Y por el momento, en esta semana, solo hemos logrado nada más certificar tres muertes que sí han sido ya confirmadas por laboratorio. ¿Y hay las condiciones de atención? Porque llama poderosamente la atención de que la gente al llegar al hospital se muera. ¿Tienen condiciones los centros de salud, los hospitales para atender a esta gente enferma de dengue? Lo que pasa es que cuando llegan ellos, ya llegan en forma tardía. Generalmente llegan cuando ya se han automedicado o cuando ya tienen tres o cuatro días de estar con fiebre. Siempre nosotros manifestamos que el primer día de fiebre, en cuanto, como son los niños los más susceptibles que están en este momento, es que la madre inmediatamente les proceda a darle acetominofén, abundantes líquidos, no refrescos de botella, ni darle tampoco lo que es dipirona, no valgina o darle aspirinitas, no se debe dar nada de eso, y acudir a un establecimiento de salud para que el niño sea atendido. Ahí en esos momentos el niño está sin signos de alarma. Una vez que, como llegan tardíamente, entonces ya llegan con los signos de alarma. Entonces, cuando el médico tiene necesidad de hacerlo referir al hospital para evitar que el niño desarrolle lo que es ya el dengue grave, pero algunos de ellos ya llegan cuando tienen ya el cuadro grave, y a veces es muy difícil poder hacer algo ya con estos niños. De las mujeres embarazadas, sí hemos tenido algunas personas de ellas que han sido afectadas, y han sido confirmadas también por laboratorio, porque son de los grupos priorizados que nosotros estamos tomando en cuenta para que se les tomen tanto las muestras y que se envíen a nivel del laboratorio nacional. Son los menores de 15 años, las mujeres embarazadas y las personas que tienen una enfermedad de base, así como, por supuesto, los que son fallecidos, para que el laboratorio les dé prioridad para confirmar si tenían dengue o no. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo, la persona está llegando muy tardíamente, entonces ya es un poco difícil que el personal médico, por muy capacitado que esté, pueda detener el avance del cuadro clínico que tiene. Nosotros, para estar seguros, porque muchas personas decían, inclusive personal de salud estaba diciendo que el virus había mutado, que el virus había cambiado su forma molecular, y enviamos muestras al laboratorio de México, que es certificado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y nos mandaron los resultados de que el virus continúa igual, no ha sufrido ningún cambio en su estructura molecular, por lo tanto, además, que es el virus que casi siempre está presente cuando hay epidemias. Entonces, por lo tanto, el virus es lo mismo. Lo que sucede es que el cuadro clínico en los niños es un poquito más intenso, y si las mamás empiezan a automedicarlo y a darle cuidados en casa antes de ir a visitar al médico, entonces eso es lo que agrava el cuadro más bien. Lo que pasa es que funcionan muchos factores, aparte de los biológicos, que son los internos de cada una de las personas, como la parte inmunológica, tenemos los otros factores que son externos, como son los criaderos de zancudos que se tengan en las casas. Si ustedes pueden comer más, sé que se hacen ustedes seguimiento a través de los diferentes medios, en vez de ver qué noticias, pueden observar que hay muchas casas donde el personal de salud de la municipalidad y COPECO son los que están haciendo las limpiezas. En cambio, el dueño de casa solo está observando. O vienen y dicen, cuando la señora ministra va a visitar un hospital y encuentra a la mamá del niño, y le dice, fíjese, le dice que el personal del ministerio no ha venido a limpiarme mi casa. Cuánto cosa que más bien cada quien es responsable de tener su vivienda limpia, libre de criaderos. Si yo no tengo criaderos de zancudos, no voy a tener el zancudo adulto. Y recuerden que el zancudo adulto, sobre todo la hembra, es la que transmite la enfermedad de una persona a otra, porque pica la persona que tiene ya la enfermedad y se la transmite a otra. Entonces, nosotros debemos de hacer ese corte en la transmisión de la enfermedad, sobre todo teniendo o evitando, mejor dicho, tener criaderos y teniendo nuestras casas limpias. Estamos hablando de los factores ambientales, que son los criaderos y los otros son el hecho de no tener agua. Entonces, esto hace que la población tenga que almacenar agua, por lo tanto, nosotros les pedimos que por favor tapen los recipientes de agua en forma hermética, con plásticos si necesitan, pero estos plásticos deben de ser de cualquier color menos negros, porque lo negro es lo que atrae al zancudo, porque da oscuridad. Entonces, el zancudo, sobre todo la hembra, busca en cualquier momento entrar para poder colocar sus huevos. Entonces, el agua o los recipientes de agua, así como las pilas, deben de estar bien tapadas para evitar que el zancudo adulto pueda entrar.